¡Santo verde, sí, joven verde! ¡Santo verde, santo verde, santo verde! ¡I, joven verde, santo verde, santo verde! ¡Ahora, repita, a la pata, los colores de tu voz! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ranto! ¡Ranto! ¡Garde! ¡Garde! ¡Santo verde, santo verde, santo verde! ¡Garde! 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 ¡Santo verde, santo verde, santo verde, santo verde, santo verde, santo verde, santo verde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!